Hola, nos encontramos desde la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual PRAI, organizada por la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, un encuentro donde representantes de los diferentes canales del territorio iberoamericano se reúnen para debatir sobre la convergencia digital de los contenidos audiovisuales emitidos por sus canales. Aquí vamos a entregarles un pequeño resumen de lo que fue este gran evento. ¿Qué es la Plataforma de Reguladores del Audiovisual de Iberoamérica? Pues mira, la PRAI es una plataforma de reguladores del audiovisual de Iberoamérica. Y en últimas para explicarlo, muy sencillamente es una red de reguladores que tiene el objetivo de estudiar conjuntamente sobre los temas que tienen que ver con contenidos audiovisuales, hacer investigación conjunta, construir metodologías alternativas y comparadas, y finalmente publicar material que permita que cualquier ciudadano tenga acceso a las decisiones que se toman en el campo de las comunicaciones. Yo creo que lo fundamental es ofrecer una mínima diversidad de programas y de formatos y de contenidos que a partir del momento en que existe pluralidad, el espectador puede elegir y entonces puede empezar a educarse. La educación no viene solo desde arriba, sino que viene también desde la base y desde el mecanismo del aprendizaje. Uno no puede aprender si ve siempre lo mismo en todos los canales como existe en la televisión comercial. La televisión universitaria, la televisión en general para jóvenes, tiene un reto y un objetivo muy importante y es que van a ser los generadores de la televisión del futuro. Y para que eso suceda tenemos que entender que la televisión del futuro no se va a observar en una sola pantalla. Entonces la creación de multicontenidos en multipantallas y el entendimiento de los jóvenes para que esos diferentes programas o producciones que hagan no necesariamente tengan que ser o ser creados para un solo medio, para un solo canal o para una sola forma de generación de contenidos va a ser primordial porque si no, ¿en dónde va a recaer la generación o la creación de contenidos de futuro? Vean esta gran diferencia. Los jóvenes millennials que están alrededor de los 18 a los 24 años pueden tener una premisa y es que están rompiendo las cosas para construir. Ejemplo, YouTube y todas las listas que está teniendo eso. Yo creo que las universidades tienen una fortaleza muy importante y son sus centros de producción. Y las universidades a través de sus centros de producción están caminando hacia la vanguardia de la importancia que es, por ejemplo, pensar los videojuegos. Ahora el ministro en su planteamiento inicial del día de hoy comentaba el número, el gran número de jóvenes y de niños que están trabajando los videojuegos que tienen un alto grado de interactividad. ¿Por qué no pensar desde la perspectiva universitaria, desde la perspectiva de la educación, hacer agradables los contenidos, la interacción, la interactividad con muchos elementos, por ejemplo, de nuestra historia colombiana, con muchos elementos educativos que van a permitir ser ese televidente no pasivo, sino interactuando a través de videojuegos. Lo digo sobre todo para jóvenes y niños que ya están en el marco del trabajo de lo que llamamos la cibertelevisión. Y esa creatividad se está dando en los contenidos que creo que muchos centros de producción están pensando a futuro. No solamente en los videojuegos, sino en contenidos más interactivos para la educación, la formación y la formación de opinión pública. ¡Gracias!